Misericordia Misericordia Saludos buenas Saludos buenas Estamos tratando de hacer algo diferente. Dígame cómo se ve la cámara, cómo se ve todo, para nosotros saber, para cuando venga mamá, que ya todo está listo. Dígame cómo se ve. Mira cómo el público se mete, y una vez, mamá es una mujer, espera. Conflató la gente a nivel. Dámelo, Ló Antonio. Eso es lo mío. Primero, dígame cómo me veo, cómo se ve todo, para nosotros saber, porque estamos innovando. Estamos trabajando para que la cosa salga mejor. En exclusiva, un ratico, nada más déjenme un par de minutos, que mamá viene por ahí. Dígame, dice Ale, bien, ok, excelente. Eso es lo que yo quería escuchar. Antes de entrar en materia con Santa Marta, quiero darle la gracia a cada uno de los que hicieron al aporte con Kelvin, el brujo de Consuelo. Gracias a los que lo hicieron anónimo, que no quisieron que su nombre saliera. Y de verdad, sentí el apoyo, el cariño de cada uno de ustedes. Muchas gracias por el aporte. De verdad, se le agradece en el alma a cada uno de ustedes. Pásame eso. Estamos en vivo, señores. Estamos en vivo. Gracias por todo, por el aporte. Nos dimos cuenta que al final nosotros somos una familia unida. No como la gente dice. Estamos unidos. Una buena vida. Estamos unidos y eso es lo importante. Todo el mundo dio su granito de arena. Como dijimos anteriormente, yo creo que, aunque no dio para hacer una casa completa, vamos a decir, pero por lo menos para la arena, para el agua, para el cemento, para lo que sea que lo haya destinado. Pero lo importante es que demostramos que sí somos unidos. Y no es como la gente dice, que no me pago chinche. Muchas gracias a cada una de las personas que aportaron. Gracias. Se le agradece. En breve viene mamá. Viene mucha película, muchas movies. Déjenme darle una exclusiva de lo que se está cocinando aquí donde es Santa Marta. Miren, para que ustedes estén. Esta es la nueva enrama que Santa Marta está preparando para dar un mejor servicio a cada uno de ustedes. Y a los espíritus. Aquí estamos en construcción, pero eso no nos detiene. Realmente, Ale Pérez, Movimiento Guetunido. Señores, viene Ticen, el día 15. Ticen. Se prende Guaymate. Se prende Ticen. Señores, viene... En Guaymate, el día 15, Ticen. Hay que hacer los anuncios, señores. Hay que hacer los anuncios para que la gente puedan disfrutar y estar siempre a la vanguardia de lo que se está pasando en el movimiento espiritual. Esto es lo nuevo que viene Santa Marta. Aquí se está construyendo de a duro. Viene una sorpresita, pero yo quiero que sea de la boca de mamá que salga. Ten pendiente que mamá le va a dar luz ahora a ustedes. Señor, el público quiere a Santa Marta. Oh, gracias, misericordia. Eso es lo que se está cocinando aquí donde Santa Marta. Pero en breve instante se le está se le está dando luz a ustedes de algo bueno que viene que a todo el mundo le va a gustar. Una vez más, repito, gracias a todos los guetorianos que hicieron su aporte. Muchas gracias de corazón. Y yo me sorprendí porque yo esperaba menos. Y de verdad me demostraron que nosotros somos un pueblo unido. Que al final quererle poder. ustedes dicen que me voy bien ahí, ¿verdad? Bendiciones, Alessandra. Vete buscando tu lápiz, tu papel porque Santa Marta le dé su numerito y los puntos para amarrar a los hombres. Saludo a la mayor flores. Indira Aventura. Dame ver quién más. Gina Bautista. Alessandra Steven de la mía. A ver, seguimos. Cris Mary Ramirez. Ruth Estel Cueva. Ruth Estel, sí, Cueva, sí. Cintia. La para del bron, de lo mío personal. Mi bro, ¿qué es lo que es, bro? Dame la luz. Ya es hora de que bandagueto vaya a romper de nuevo a Nueva York. Gracias, Indira, gracias. Señores, preparen la preguntita para preguntarle a Santa Marta que ya viene por ahí. Y lápiz, papel, palo, numerito y la cosa. Usted sabe que siempre Santa Marta deja su punto. Por eso que el público siempre la aclama porque Santa Marta es una de las gente que, ¿qué te digo? Ella recibe pero también da. gracias, misericordia. Dame, ve, Adrián, de lo mío, ¿qué es lo que? Estefany Pinales, de la mía. Sí, vea tu lapicito ahí. Marca. 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 Dame ve, seguimos, Joshua. Señores, los vegetarianos son una cosa bendita. Eso fue Dios que me lo regaló. Oh, gracias, misericordia. Saludos, Ambiori, de lo mío. Kelvin Sabiel. Yuleici Charle. La hija del hombre que más baila aquí en La Romana. ¿Cómo que le dicen? ¿Cómo que le dicen a tu papá? El bailarín. Ese tigre baila como el diario. Saludos al Cholo. Silvana Díaz-Díaz. Leclan B. Mamacita. Ya por ahí viene Santa Marta. Dímelo, Adrián, ¿qué es lo que es? Saludos al Cholo. Señores, tenemos a Santa Marta aquí, ya la dominadora. Vamos a hacerle la pregunta, vamos a hacerle... Ay, Dios mío. Estoy ya, tú sabes, en construcción. Nos fuimos. Llegó mamá. Marta, cuéntanos. Ay, si se ven las arruguitas, no me disculpen, estoy sin pedo. Marta, cuéntanos, bendición. A lo natural. ¿Cómo te sientes, mi amor? Más que complacida, primeramente, saludo a todas, a mi gente de gueto. Marta, antes de esto, tú eres querida, la gente de yo tira el preview y la gente tirando, ¿a qué hora es? ¿a qué hora es? Ahí está mamá. Dice un alagio, que es mejor que te amen a que te teman. Oh, gracias. Porque el que te ama da su vida por ti, pero el que te teme quiere salir de ti. No, en cualquier momento te mata, porque por temor. Primera vez, como decía, saludo a toda mi gente de gueto, a los guetorianos que los amo mucho. Buenas tardes, cómo están todos. Bendiciones, que Dios le bendiga mucho. Disculpen en reguero, porque estamos en construcción. Estamos en construcción. Yo le di una luz. Ya tú sabes, estamos en construcción, estamos remodelando. venimos con una nueva imagen. Oh, gracias misericordia. Vamos a tener una nueva imagen en favor a toda nuestra gente, especial a los misterios, complaciendo la 21 división y a mi santa patrona, Santa Marta, que mandó a remodelar su patria. Gracias a la misericordia. Dice Adrián Reyes, llegó la fuerte. Creo que tenemos a Dalila en el aire. Ay, Dalila, Dalila, ingeniera. Oh, gracias misericordia. Estás caliente con mamá, pero estás bien. Dice, bendiciones para mamá. Te quiero mucho. Ay, gracias, mi amor. Francia y Medina también. Bendiciones. Bendiciones, Giovanni. Gracias, mi amor. Gracias. Marta, cuéntanos, ¿con qué venimos hoy? Bueno, mira, tú sabes que uno no puede detenerse, porque a pesar de que estamos en construcción, que estamos desbaratados, que no podemos ni trabajar, que no podemos hacer de nada. No, No, pero está... No, no, no. Señores, estamos preparando el terreno. Que no podemos hacer de nada, pero recibimos recibimos con gran júbilo el hecho de que Apolinar no haya tomado en cuenta para el hecho de que el gran Apolinar, el gaga de la victoria, no haya tomado en cuenta para y se mandó un acercamiento a nosotros para decirnos que el sábado 18, ay mamá, el sábado 18, el gran Apolinar va a venir a la casa de Santa Marta. Se prende el patio, Marta. Imagínate, tu bozú de una orden y dijo, es pan de Santa Marta. Y yo, en nombre de Dios, y la 21 división, yo no soy nadie para revocar la orden de bozú. Yo dije, bueno, si no podemos recibirlo en el patio, lo recibimos, hasta en la punta de una aguja, pero el gran Apolinar hay que recibirlo. Ellos y todos ustedes están mirando las condiciones que tiene el patio, pero vamos a recibirlo del lado del apartamento, de este lado, vamos a ver cómo cabemos, porque imagínense ustedes. Bozú. 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 Son mucha gente que van a venir y ya tú sabes que después que se da la alarma de que mamá va a hacer una cosa, todo el mundo está ahí. Entonces, pero el sábado 18, el gran Apolinar, después de Dios la 21 división y mi santa patrona santa marta dominadora, estarán aquí a partir de qué hora, en la mañana. Vamos a decir a la 12, de la 12 del día, pero ellos van a llegar antes con yo adelante. Señores, ya ustedes están escuchando Apolinar el 18, ¿dónde me? ¿Qué día acá hay malta? Sábado. Sábado 18. Sábado 18. Viene Apolinar para el patio de santa marta. Rompiendo. Prendió en candela, pero tiene que... Sin temor. Quiero invitarlo a todos, a todos los guetorianos, a todos los caballos espirituales, a cada uno de los seguidores de los caballos, a todo lo que nos sentimos ser espiritual, vamos a gozarnos aquí con el gran Apolinar. El gagá de Apolinar el sábado 18, señores. Esto es, no este sábado, sino el otro. Tienen una semana. Y este sábado... Esto no se detiene. Nosotros no detenemos. Este sábado vamos a tener una pequeña fiesta, no una gran cosa. Digamos mañana. Mañana. Nosotros vamos a estar haciendo una fiesta al muro, ahí, al santo niño. Que también están invitados. dando unos jugueticos, vamos a dar... va a haber payasos, va a haber... Tú sabes, el caso es que hay que complacer esos seres que no... Ellos no tienen que ver que haya construcción. No, no, ellos no paran porque ellos... Ellos dicen, sabes, que los primeros del futuro son los niños. Y cuando tú haces un niño feliz, ya tú sabes que tú estás haciendo el futuro feliz. Correctamente, Marta. Hay otro detalle. La mujer y los hombres están esperando sus puntos, un punto que siempre tú de al final de la entrevista y los numeritos también. Oh, Dios mío. Vámonos con el punto. Fiesta. Tú nunca quieres que yo diga cómo es que sea madre. Hoy lo voy a... Óigame, hoy lo voy a permitir. Preparen lápiz, papel, las mujeres que... Ahí mismo. Ok, volvió a Marta. Señores, el internet... Se cayó el internet. Está contra de ustedes. El internet está contra de ustedes. Volvemos. Bueno, ya que el internet se cayó, es una señal de que no desepine. Pero dale un sencillo.